Bueno montañistas, nuestro recorrido comienza en la terminal de Pereira y luego nos dirigimos a Santa Rosa de Cabal donde dormimos dos horas en el Hostal Don José Apenas están prendiendo el fogón Apenas están prendiendo Bueno, aquí vamos preparándonos, saliendo Buenos días, gracias Listos para la gran aventura Con mis dos compañeros de ruta, John Barona y Lorena Abordamos nuestra guala y en el camino hicimos una parada para desayunar Pero que delicia lo que encontramos El Nevado del RIS, allá al frente El recorrido que se hace es de aproximadamente dos horas y media desde Santa Rosa de Cabal hasta el punto de control de Potosí Y le da razón en el Cedral ¿Ya conocen quién es? Claro, por Salento, por Cocora, Santa Isabel, Murillo ¿Y qué se debe hacer cuando uno se encuentra con el Puma? No, mírase fijamente, no voltearle la espalda Vea, las huellas de un gatito Eso es de un lion Aquí estamos iniciando ruta Esta gran travesía de tres días Comenzamos por el Potosí Y vamos bajando, bordeando la laguna del Otún Este gran humedal de gran importancia para Colombia Y para toda Sudamérica Y aquí vamos La idea es llegar a las fincas campesinas de abajo Nuestro primer día, ya les seguiremos contando Un saludo, muchachos El periodista soy yo Hola amigos del canal Juan Catrekin Aquí de nuevo haciendo montaña Lo que nos gusta Esta vez estamos en el Parque Nacional Natural Los Nevados Estamos haciendo el recorrido desde Potosí Venimos desde Santa Rosa Y la idea es hacer el recorrido para llegar a la laguna del Otún Vamos a tener tres días de travesía Así que ya les estaré mostrando de qué se trata El día uno, el día dos y el día tres La idea es llegar a Cerro Chispas el segundo día Y luego si nos da el tiempo y si nos alcanza Que creemos que es así El paramillo es del Quindío Así que a cuatro mil de altura Ya les estaré mostrando la laguna del Otún Bienvenidos a Juan Catrekin Desde allá venimos bordeando una secuencia de varias montañas Este es el recorrido que se hace para poder llegar a la laguna del Otún Entramos aquí un pajarito, mejor dicho más tieso que pecado Aquí con los dos guías expertos Con el Nevado de Santa Isabel al fondo Aquí mi amigo John El Care Loco Yo vengo acá de Cali, ¿me entendiste? Care Loco, conocido Y me decían que no iba a llegar Bueno, aquí haciéndonos una pausita ¿Cómo estás el café? ¿Está bueno o qué? Esto está sabroso, ¿ves? Como dirían en el valle Sabroso, ¿ves? Buenos días Hola ¿Cómo están? Buenas, ¿cómo van? Gracias Bueno, buena marcha Gracias Nos hizo un gran día con bastante sol Y pues ya pueden ver ustedes esta maravilla Recuerden que este embalse es producto desafortunadamente del deshielo del Nevado de Santa Isabel Gracias al clima pudimos observar todos los picos de la zona Al frente el paramillo del Quindío El paramillo de Santa Rosa Y algunos nevados Nevado de Santa Isabel Bien despejado La zona norte, la zona sur y la parte central Muy fría Muy fría Aquí al fondo Nos encontramos con el control de parques Esta es la zona donde voy a acampar Estamos pensando para bajar hasta allá Vamos al otro lado . Añalora Ágale antes de que lleguen los cab над No, pero Ale, ¿qué es? No, no, te diga No, ve acá y vuelve a hacer 元o Ahí vamos, ahí vamos La verdad, vale la pena la inversión Es imposible pasar de largo y no disfrutar de estos paisajes de frailejones Mire la altura de estos Y acá pues están las indicaciones Hasta donde deben de ir Miren nomás este paisaje Alucinante, ¿no? Hermosísimo Qué belleza Y damos la vuelta, ¿no? Sí Aquí estas dos bellezas nos van a mostrar el próximo destino Próximo destino Bueno, allá al fondo Cerro Chispa Ese pico que ven allá al fondo Cerro Chispa Y póngale la música a la guitarra Si Dios quiere, el día 2 de la travesía Bien Gracias También se presta el servicio de mulas Cuando el equipaje es demasiado pesado Bueno, aquí ya vamos bajando por el bosque encantado Y ya casi llegamos a la finca Donde nos vamos a quedar Y donde vamos a pasar la noche Campo Alegre se llama la finca Encantado Encantado Está bonito, ¿no? Sí Bueno, llegamos a la finca Buenas vecina Buenas ¿Qué más? ¿Cómo le ha ido? ¿Usted, señor? Aquí ya con ganas de refrescarnos con una buena guapanela Está carotica Uy, así está, mejor dicho, hecha al punto Estamos en la finca Campo Alegre Luna Está abajo del fogón ¿Cómo es que se llama usted vecina? Nélida Nélida Qué bueno Muy amable Hay que aclarar que doña Nélida Solo acepta cinco visitantes Por el espacio que ella tiene Bueno, esta agua aquí es tibiecita Ya estamos en la finca Nos estamos organizando Finca Campo Alegre Y ya mañana estaremos haciendo la segunda ruta A Cerro Chispas Alcantarse, pues Ahí ya la ordenaje, güey Ahí un dicho Dice que todo buen caleño es coarga Iniciamos segundo día de travesía Para llegar a Cerro Chispas Nos encontramos en nuestros paisajes Por detrás de la finca hay otra abandonada Esa es la guía Y por allí está el camino para empezar a subir Para llegar al filo Nevado del ruiz al frente Bueno muchachos, aquí vamos bajando Por este cañón Y ahí se ve la finca Berlín Y al fondo pues haremos el ascenso a la cima de Cerro Chispas Ya nos vemos más luego Bueno muchachos, aquí ya vamos llegando a la finca Ya les muestro Estamos llegando a la finca La Berlín Y dicen que acá hace más frío, ¿no? Que donde estuvimos Si anoche lo sentimos, me imagino acá Pero aquí nos vamos a quedarnos Ahora sí llegamos a la finca La Berlín Aquí sí pueden encontrar dotaciones Todo el que venga por acá El que hay tienda Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien Aquí mostrando la llegada a la finca La Berlín Ah bueno, bienvenido Ok Bueno, ahora vino este a jugar sapo aquí a La Berlín Mucho conchudo, ¿no? Vecina, ¿cómo estás? Bien, gracias ¿Cómo te llamas tú? María María ¿Nos puedes dar un saludo? Y de paso recomendar esta finca Para todos los que les gusta este tipo de senderismo Sí, claro Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Me llamo Ulida María, ya no, ya no Vivo de la finca Berlín Bienvenidos Ya saben, vean Unos paisajes increíbles Hermosos Ya saben que tienen que Pues solicitar con anticipación Ya les estaré dejando los números de contacto Ahí en la descripción Adiós Adiós, un saludo Vamos a Berlín Vamos a Berlín ¿Qué pasa con el carrer de Paramellos? Sí, para allá No, colgarle tres horas ¿Tres horas? Desarrochispas al Paramellos del Quindío Ah, nos puede dar, ¿no? Sí, no, ahí la miramos Ahí está que se pague De mané muy comelón Mentira, ahí comemos todos Ah Bueno, aquí ya vamos a coronar Ya vamos a coronar Al fondo, al fondo se ve Cerro Chispas Ahí es donde está tapando la nube Bueno, amigos senderistas Ese pico que viene al fondo Cerro Chispas Esta es la zona sur del Parque de los Nevados Y esta es la parte que limita Los departamentos de Risaralda y Quindío El cerco los divide Al fondo ustedes van a apreciar El Valle del Cocora Por allá también se sube Y nosotros estamos haciendo Por la Valle de Risaralda O sea, por la Finca Berlín En el camino nos encontramos con otros viajeros montañistas Buenas tardes Buenas tardes Buenas ¿Cómo están? ¿Qué tal la vista? Buenas tardes ¿Qué tal la vista desde el cerro? Súper bien Cerro Chispas, ¿no? Cerro Chispas, sí Ah, bueno Ahí nomasito Muchacha, aquí ya estamos coronando Cerro Chispas Aquí ya estamos subiendo Ya vamos a coronar Ya vamos a coronar Ya vamos a coronar Cerro Chispas Coronamos, coronamos Ah, nos cogió nublado En este momento cruzábamos los dedos Para que se nos despejara Pero la verdad No quiso El clima cambió mucho Vendió mucho Y no dejó Coronando Cerro Chispas Miren al fondo Miren el valle Bueno muchachos Coronamos, coronamos Coronamos Cerro Chispas Hola Hola ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Coronando el cerro ¿Qué más? Ay, aquí ya orinando Ah, no sabía Mucha nube Mucha nube Sí, mucha nube Esperando a que se corra ¿Tú eres solo? No, ya vengo A que mis otros dos compañeros ya vienen Yo aproveché para llegar de primero Bienvenido Y escuché voces Bienvenido ¿Qué tal este Cerro Chispas? Sí, ya No, hay que esperar ¿De pronto se despeja? Ya pedacito Ahorita me dio se despeja El Paramillo de Santa Rosa Pero poquitos Ah, bueno Muy contentos porque alcanzamos cumbre Pero no pudimos ver los otros picos Estaba totalmente cerrado Nos quedamos con las ganas de ver el nevado del Tolima Y el Paramillo del Quindío De vuelta Bajamos a la finca Verdín para almorzar Y ya hacer recorrido de noche En Campo Alegre Nos esperaba una deliciosa sopa Nos acostamos Y ya a listarnos Para el tercer día de travesía ¿Qué tal este Cerro Chispas?